Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno gente, se acaba de confirmar la nueva temporada 13 de Apex Legends que tendrá el nombre de Salvadores o Saviors. Y bueno, hay un huevo de cosas, hay muchísimas cosas que han salido en este nuevo trailer. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero este trailer me ha parecido bastante mejor que los anteriores. De hecho, podría decir que es uno de mis favoritos de todas las temporadas o de las últimas 7 temporadas sin exagerar. De hecho, no tenía un hype así de grande desde hace ya bastante tiempo. Pero bueno, vosotros queréis saber de qué va este vídeo. Pues bien, la temporada 13 de Apex Legends se llamará Saviors o Salvadores. Y la nueva leyenda ya está confirmada que se llama Newcastle. Y por aquí atrás estaréis viendo que Newcastle, el héroe de Harry's Bailey, deberá proteger a sus compañeros y sus secretos para sobrevivir en los juegos Apex. Si habéis visto el vídeo o el trailer de lanzamiento, a mí me ha parecido espectacular. Se ha visto la nueva leyenda y se ha confirmado por fin que sí, que esta leyenda efectivamente es el hermano de Bangalore. No había muchísima sorpresa porque ya había muchísimas teorías últimamente, sobre todo con algunos fallos que tuvo el juego, sobre todo en su idioma en coreano. Que ya nos hacía entrever que esta iba a ser la nueva leyenda y el hermano de Bangalore. Pero aún así, nos ha pillado por sorpresa, o por lo menos a mí, con todo lo que se veía en el trailer. Pero bueno, ha sido espectacular. La nueva leyenda es Newcastle. Tiene tres habilidades. Una, que hemos visto en el trailer, bueno, de hecho hemos visto las tres, es su habilidad táctica. Es como una especie de cubierta portátil, como lo que tenía Lifeline en su día, que vas a poder ir moviendo a tu antojo para que no te disparen. Pero que podemos ver en cualquier momento. Luego, la habilidad definitiva es como una especie de mini castillo, como muchas ramparts seguidas. Como si hubiese puesto varias cubiertas defensivas de ramparts seguidas. Para que no te disparen, como lo que estáis viendo por aquí atrás. Aunque esto sea cinemático, básicamente esto es lo que será, al final, la leyenda. Y la tercera habilidad es su habilidad pasiva, que hace que puedas arrastrar a los compañeros para revivirlo en otro punto. O ir reviviéndolo mientras que lo estás arrastrando, la verdad. A mí me parece espectacular esta habilidad pasiva. Luego, también de la temporada se ha confirmado la bestia abatida. Y pone aquí, ¿qué tesoro se oculta a la costa de Punto Tormenta? No te despistes y colabora con tus compañeros, incluso las bestias muertas tienen peligro. Esto ya se filtró, no quiero hacer mucho spoiler porque quiero que lo veáis en la nueva temporada. Pero, al parecer, podremos entrar dentro de la bestia y lootear todo lo que tenga por dentro. La verdad, a mí me parece espectacular todo el tema este de la bestia abatida. Y luego, que creo, lo más importante son las clasificatorias que se han renovado. Sí, las partidas ranked se han renovado. Y es que ahora pone, subid y bajad de rango juntos en un sistema de clasificatoria modificado que recompensa el trabajo en equipo y la habilidad. Al parecer, según nos deja entrever Respawn, en esta temporada tendremos el famoso sistema de The Ranked que tiene, por ejemplo, Apex Mobile, que básicamente es que pueda bajar de nivel. Por ejemplo, si estás en Diamante 4 y pierdes muchas partidas, te bajarán a Platino 1. Y así te irán bajando, para que no haya solamente mucha gente en un nivel y ya está. Esto es lo que se le conoce como degradar o, básicamente, bajar de nivel. Y ya está, lo tienen muchísimos juegos. Lo que no sé es que pensáis vosotros si os gusta esta idea de que, por ejemplo, si estáis en Maestro, podáis bajar a Diamante. O si estáis en Diamante, podáis bajar a Platino, de Platino a Oro y así. Vamos, que podáis bajar hasta el infinito. No sé si la gente lo utilizará a favor, sobre todo para jugar con gente de menos nivel. Imaginaos que, por ejemplo, estáis en Oro y queréis bajar hasta Bronze. Y a partir de ahí volver a grindear hasta Oro. Pero supongo yo que tiene algún tipo de limitación. En los próximos días nos enteraremos. Y luego, por aquí atrás, estaréis viendo el pase de batalla de esta temporada. Que, la verdad, me gusta bastante el nuevo logo de esta season. Y luego se ha confirmado un Stories from the Outlands que saldrá el día 28 de abril, dentro de tres días. Vamos, que el jueves 28 veremos el tráiler del Stories from the Outlands. Supongo que sabremos cómo ha llegado Jackson hasta los juegos Apex. Y por qué no le ha dicho antes a Bangalore que no estaba muerto. Pero bueno, ya lo veremos. Así que ya estaría. Decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto. Si os gusta el nuevo sistema y si os gusta la nueva temporada. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Por lo menos hasta el gameplay tráiler de dentro de una semanita. Así que ya estaría. Decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto. Y sin más, me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!